¿Cuál era el plan divino para que no hubiese mendigos en Israel, ni un enriquecimiento donde unos pocos acapararan muchas propiedades y riquezas? Acompáñanos en el tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Título del video, Límites de plazo y centros de préstamo. Deuteronomio 15.1 y 2. Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. También, perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Muchos han entendido mal este texto diciendo que a los siete años me tiene que perdonar una deuda porque yo no se la pagué. No va para ahí el asunto. No es por ahí. Pero Dios dijo, voy a permitir préstamos hasta siete años con el fin de que nadie se en deude más a largo plazo y alguien no acapare toda la propiedad de otro por sus malos manejos. Eso significaba que si yo tenía una casa y tenía una emergencia, yo podía darle la casa, usted me daba el dinero, pero se tasaba a siete años nada más. Entonces la casa yo la podía usar durante siete años, arrendarla, hacer otra cosa, pero nunca venderla. Y a los siete años, cuando se cumpliera el plazo, yo recuperaba mi dinero, pero tenía que devolverle la casa al dueño original. Muy inteligente Dios. Durante esos siete años le permitía al que había hecho mal uso de sus asuntos financieros recuperarlo y aprender la lección. Pero también impedía que alguien amasara fortunas y casas y casas, unos ricos y un poco de pobres, mendigando en el pueblo de Israel. Dios fue muy inteligente con eso. Tres consejos para el día de hoy. Número uno, lo haga préstamos a largo plazo. Haga los cortos, tres años, siete años, si fuera posible. En muchos lugares venden casa a 20, 30 y 40 años. Bueno, si viviéramos en un mundo ideal, no habría ese tipo de préstamos a largo plazo. Pero es mejor comprarse algo que yo pueda ir pagando en un plazo más pequeño. Luego la puedo vender y luego pasarme otra más grande. Pero hay que vivir contentos. No haga préstamos a tan largo plazo, si es posible. Yo prefiero comprar una casa más pequeña y más económica en lugar de endeudarme tantos años porque pagas una casa cinco, seis, diez veces. Y ese es el sistema financiero. Número dos, solo haga préstamos necesarios. Si tiene que prestar para el estudio o para la casa o para un carro, pues hágalo, pero con mucho cuidado, con mucho estudio, porque ahora viene el punto número tres. Haga préstamos solo de lo que puede pagar. No se meta al mismo tiempo a estudiar, a comprar un carro y a comprar una casa, porque deberías tener unos ingresos muy altos y la vida cambia mucho, la economía cambia mucho. Es muy fluctuante y deberíamos tener mucho cuidado sobre estos plazos y centros de préstamos. Averigüe, le presto esto, le doy esta tarjeta y le doy un interés del tres punto tal. Oiga, averigüe, averigüe. Si hiciera un préstamo de 100 mil pesos a cinco meses, ¿cuánto terminaría pagando? Vaya donde una persona financiera o averigüe en Google, en YouTube, ¿cuánto va a pagar? Y usted verá que tal vez ahorrando pudiera comprarlo a más corto plazo o de contado. Prohibido comprar todas aquellas cosas de muy corto plazo que veremos en el video del día de mañana. Trabaje, ahorre, enséñelo a sus hijos y por favor seamos fieles en cancelar nuestras deudas. Eclesiastes 12.14 Dios traerá toda obra a juicio, juntamente y con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si sacamos un préstamo y adquirimos una deuda, mi palabra es pagarla. No se endeude, pague lo que debe y cumplamos delante del Señor. Oremos. Gracias, buen Padre, por todos estos consejos que salen de la Biblia. Ayúdanos a ser obedientes y a vivir con libertad financiera. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.